Buenos días, mis esenciales. Bueno, digo buenos días, casi buenas tardes, porque ya estoy calentando mi comida. ¿A que no adivináis lo que voy a comer hoy? Pues sí, el arroz con costilla que me sobró de ayer. Que ayer en el vlog anterior hice una olla entera de arroz con costilla para todo el vecindario, o sea. Pues hoy, arroz con costilla. Así que, eso. Acabo de llegar a casa, recogí un... bueno, dos paquetes. Uno de Amazon y uno de Shein. Así que bueno, voy a empezar un vlog. Y el vlog número 7. ¡Empezamos! Bueno, ¿se acordáis que también en el vlog anterior, o en el anterior más, no recuerdo, iba yo con mis leggings a la moda con una mancha tremenda de lejía? Vale, pues es que yo tenía pedidos, tenía pedido, un legging de Shein. Lo que pasa que ya sabes que los pedidos de Shein tardan como 15 días en llegar, una cosa así. Y yo tenía pedidos, pues unos básicos, porque yo tengo unos de oixo, que son súper cómodos, porque la cintura, en la parte de aquí, son súper altos. Y por dentro tienen como una especie de, no sé qué material, como que se quedan adheridos a la barriga. Y, oye, te hace más esbelta y, pues más cómodo, ¿no? Pero de algodón, de estos de algodón, yo siempre utilizo los de Decathlon, pero me coincide muy a regular. Entonces pedí estos junto con el rastro de protectores de las patas de las sillas, más unos guantes y tal. Os lo voy a enseñar ahora. Os voy a enseñar el legging, a ver qué os parece. Bueno, el legging es de algodón, o sea, yo me pillé la talla 0XL, es la de siempre. Bueno, no me digas que tengo que lavarlo a mano, que ya me da un telele. A ver, es que no veo bien. No, 30 grados, pone 30, pone 30. A ver si enfoca. Bueno, ya miré si transparentan y no, no transparentan, no transparentan, aparentemente. Ya lo veremos después puestos. Son tal cual los de Decathlon. Lo que pasa que a mí me parecen de pata un poco corta. Yo después no sé, puesto la verdad. Bueno, luego miraremos. Y luego me pillé estos guantes, que me parecen divinísimos. Es que estos guantes, súper baratos. A ver si miro el precio en el pedido en la web y os lo pongo por aquí. Súper baratos, aparte de tener el código descuento. Que yo hice este pedido con mi propio código descuento. Que tengo aquí pegado algo. O está como medio escosido. Está como levantado. Me lo pillé con la idea de cuando vayamos el fin de semana este que reservamos para ir a Vigo ver las luces. Pues este, me flipa, tío. Es que me encanta. Bueno, vienen unidos aquí. Y luego, pues el resto de los protectores estos de silicona, que no me gustaron nada, para el resto de las sillas. Pues eso, que súper, ya los acabo de despegar. Súper calentitos. O sea, para mí más de lo habitual. Yo no recuerdo que unos guantes fueran tan calentitos. Pues mi intención era esa, comprarlos para el fin de semana que vayamos a Vigo. Que no sabéis las ganas que tenemos. O sea, cada vez tengo más ganas de ir. Y mirad que cuando Luis propuso de ir a Vigo, yo no tenía ninguna gana, no me apetecía mucho salir de mi zona y de mi casa y tal y que cual. Porque, básicamente, porque yo duermo fatal fuera de mi casa y yo durante el día lo llevo bien. Ahora, el tema de dormir fuera de mi casa lo llevo regular, regular. Ahora, me pones en el Caribe o Miami, pues a lo mejor me lo puedo pensar, pero lo llevo mal, ¿no? Pero al final, pues oye, encontramos y tal alojamiento, la verdad, muy bien de precio. No me preguntéis porque no puede ir todo el mundo. Realmente es para gente que se dedica al oficio de Luis, al mar. Es para la casa del mar. O sea, vamos a pagar súper, súper poco. Cuando paga allí, porque quiero deciroslo bien, os lo diré. De hecho, voy a grabar vídeos allí y os voy a enseñar todo. Bueno, pues el caso es que me estoy enrollando como una persiana. Que me compré los guantes ya con la intención de cuando vayamos allí. Yo no quiero pasar frío porque, como voy a grabar tanto, tengo que sacar las manos fuera del bolsillo. Por lo menos tenerlas abrigadas. Bueno, me voy a tomar esto. Porque es la segunda caja, ¿eh? Y yo creo que voy a tener que ir a la farmacia a cambiar. Porque este me va genial, o sea, me va genial en otras ocasiones. En esta, no, no, no. Es que me noto como muco en el oído. O sea, es que os lo dije además por Instagram. Me noto muco en el oído. Yo me voy a preparar porque es que me lo noto. Al tragar, noto ahí. Y por aquí, o sea, es que tengo esto. O sea, aquí no es que me note muco. Este muco que yo tenía aquí ya noto que se me fue. Lo que noto aquí abajo es como una sensación, no al tragar ni nada. Como de ahogamiento. Me caen los pantalones. No sé cómo explicarlo. Pues eso, de ahogamiento. Yo quiero pensar que va a ser moco igualmente. Aunque a mí no me parece que creo que va a ser moco. Porque ya os digo, al tragar sí que noto cuando te hace el moco así. Y, ¿sabes? Pues ahí. Así que voy a echar un poquito de agua. Del tiempo. Porque, a ver, yo para la medicación tomo agua del tiempo. Nosotros todo el año, todo el año me vemos agua fría de la nevera. Todo el año. Y el agua la traemos de la fuente. O de casa de mis abuelos que tienen agua propia. Así que, a ver, voy a coger unas tijeras. A ver, ¿dónde las tengo? Aquí detrás. Pues eso. Le voy a tomar uno. Y Sofía está igual que yo. Lo que pasa que, bueno, Sofía le empecé a dar este. Y genial. Ahora está la pobre echando todo para afuera. Pero, o sea, que le hizo bien. Yo no sé. A ver, una compañera me escribió y me dijo, Lu, cuando me vio por Instagram. O sea, cógete el fluidasa. A ver, el fluidasa, aparte de que sabe peor. Porque es que esto, queráis o no, este sabe a limón. O sea, que por lo menos se traga. El fluidasa sabe peor. Ya sé que funciona genial. Lo que pasa que, como a mí la doctora, la primera caja. O sea, me la recetó la doctora. No quería cambiar. Entonces, cogí la segunda. Pero, o voy a la doctora. En fin. Estoy yo. Metiendo la ropa en la secadora. Es frío, frío. Estoy yo esperando porque, claro, se me acumuló tanta ropa. Que voy ahora a buscar a Sofía Alcohólico. Pero os tengo que contar lo que me pasó con la secadora. Anécdota. Es que lo que no me pasa a mí es que me da esta vergüenza salir de casa. ¿Por qué siempre me pasa algo? Bueno, le quedan 20 minutos. Me da tiempo de ir a por la línea. Esto es lo que pasa en cuestión de 5 minutos. Está lloviendo. A ver, me pasó algo con la secadora. Que ahora cuando llego a casa os lo cuento. Es que aún tengo que parar a recoger la ropa. Vale. Pero es que, claro. A raíz de que tuve que ir a avisar a los de la secadora. Mirad, hay un chico en la puerta del correo repartiendo los catálogos de los juguetes. Resulta que voy a avisar a la señora y me dice... Me recuerdo que tenía allí un vestido de hace más de un año. Y dije yo... Bueno, luego os lo cuento todo mejor. Hay que yo ahora bajar y coger un paraguas en el maletero. Voy a hacer la masa esta que compré el otro día en el Family Cash. La de pizza. Pues la voy a hacer. Para cenar. Ay, qué cansada estoy. Vamos a poner esto. Andar. Calentar. Qué cansada estoy. Yo poco me quejo. ¿Le echamos a tunkarla? Sí. Atún, aceitunas. Estas aceitunas son de jamás raro. Están buenísimas. Esto. ¿Qué más vamos a coger? Queso rallado. Embultido. Queso que lo acabo de comprar aquí. Vale. Queso rallado, pavo, aceitunas y atún. Ay, me falta el orégano. Jolín, que siempre me olvido. Y eso que lo tengo aquí fuera. A ver. Venga. Y pa'l horno, eh. Bueno, a ver. Mientras tengo la pizza en el horno. Me vine a la habitación. Porque estaban las niñas por allí con la tele. Vamos a ver con el mosquito. Y digo, les voy a contar algo que pasó. A ver. Bueno, este vlog va a quedar, yo creo que súper corto. Pero es que, eh, por la tarde no tenía yo mucho ánimo de grabar ni nada. Bueno, empezó a llover y bajé a Sofía a clase de inglés. Yo me fui a tomar un café mientras y tal. Y como que no, bueno. Bueno, en fin, el caso es, os voy a poner por aquí para que, porque es que si no, eh, con el tema de... Bueno, me voy a poner por aquí. Porque es que si no, tengo que matar con el brazo y no me apetece mucho. Mirad. Resulta que, digo, bueno, ya que no me ha secado la ropa y se me estaba acumulando en el cubo. Y bueno, mañana para mí es jueves. Y el viernes llega Luis con su ropa y tal. Y digo, bueno, pues voy a llevar una tanda así un poco generosa a la lavandería, ¿no? Vale. Yo sabía que me costaba cuatro euros y digo, voy a llevar el dinero justo. Bueno, voy a llevar el dinero justo y así pues, pues eso, vale. Vale, meto el dinero, o sea, meto la ropa a la secadora, meto el dinero, le selecciono el programa y la secadora arranca. Pero es que al, no sé, al minuto o menos paró. Y claro, me pedía otra vez los cuatro euros. Y yo. Bueno, el caso es que, claro, yo ya tenía que descambiar un billete de 20. Y digo, bueno, da igual, voy a descambiar o meto los cuatro euros. Pero al lado ellos tienen la tintorería. Bueno, y voy junto de ellos. Son encantadores, la verdad es que son muy buena gente. Y fui allí y dije, es que me pasó esto. Bueno. Y me dice la señora, ay, que tienes aquí un vestido. Y le digo yo, yo, ¿un vestido en la tintorería? ¿En serio? No sé cuándo, es que yo no echaba nada en falta. Sí, un vestido así azul, largo y tal, que venía en una funda rosa. Dije, ay, un vestido de cuando fui de Dama de Honor. Madre mía, pero eso hace más de un año. Dijo, sí, mujer, yo ya me di cuenta que te olvidaste. Dije yo, por completo. O sea, una vergüenza que yo digo, pero esta mujer, como, o sea, con las veces que paso por delante. Como uno me dijo, Lu, tienes aquí el vestido. Bueno. El caso es que cogí el vestido y fue el marido, bueno, yo creo que era el marido, a la lavandería. Y le dije yo, me pasó esto. Entonces me devolvió los cuatro euros y me dijo que es que a veces hay alguna interferencia o la electricidad o cualquier cosa, un corto o lo que sea. Y a veces pasa, a veces pasa y nada, me duele los cuatro euros y listo. Pero es que ahí no acaba la cosa. Yo, cada vez que voy a la lavandería me pasa algo. O sea, hoy, pues, lo del programa que me pedía otra vez los cuatro euros. Después que resulta que se me olvidaba el vestido. Pero es que ahí no queda la cosa. El otro día, cuando yo llevé la ropa, yo metí hasta calcetines. Y había unos calcetines en concreto. Bueno, sí, había unos de Shane que me encogieron. Entonces hoy dije, bueno, ya no voy a llevar calcetines. O sea, no voy a llevar calcetines. Bueno, pues se me colaron por el medio algunos y se me encogieron. Pero había un par que no eran de Shane. Ese sí que los dejé ir adrede. Y dije, va, estos son míos. De este es, yo no sé ni dónde los compré. Es que no me acuerdo. Yo los compré, yo creo que hace, el año pasado, por Navidad. Que además tienen como el dibujito de Navidad. Y son muy calentitos. Y me quedaron, no sé. Que yo creo que es que no les sirven ni a Sophie. Y yo le digo, pero ¿será posible? ¿Cómo me puede pasar a mí? No es lo más que fueron con calcetines. Porque la verdad es que el rastro de prendas, antes de preparar toda... Ay, déjame levantar. Antes de preparar toda la ropa para meter la secadora, mirando las etiquetas. Esto sí, esto no. Esto sí, esto no. Y la verdad es que la mayoría... Bueno, la mayoría eran pijamas. Había algunas sábanas y tal. Eso sí. Pero yo cuando saco los calcetines... Y además que había una señora allí también metiendo la ropa a la secadora. Menos mal que no sabía que los calcetines eran míos. Porque es que si no... Ay, Dios mío. Eso es que es lo que no me pasa a mí. Yo es que tengo anécdotas por un truco para contar. Va pillando forma esta pizza. Sabe que mañana es festivo, ¿eh? Hoy es pizza, o sea... Sí, cena... Pizza con sábado a viernes. Sin Luis. No, 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 no. Hoy esua session yslú Cassira. Sonido de expresa. Conforme a primeros. ¡Guau! 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 La pilla desprevenida Ay, qué simpática Lleva un rato ya cantando La monotonía, madre mía La sabe todo ya